Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre cuáles son las joyerías más famosas del mundo. Creo que ya es tiempo de pasar al próximo nivel en este canal. Estamos hablando sobre conocer un poco más sobre el mundo que rodea la joyería con piedras preciosas, específicamente conocer a las marcas de alta joyería, ya que actualmente el comercio de piedras preciosas y joyas es muy competitivo y mucho más en la venta al detalle, ya que en este punto no solo es importante qué es lo que se compra, sino también a quién. Y ese a quién se vuelve un valor añadido. Estamos hablando que la marca o firma se vuelve una moneda de valor muy importante, creando que el cliente final no solo desee comprar una joya con una piedra preciosa, sino también una marca o firma específica. Así que si creías que era solo necesario tener una piedra preciosa muy rara para poder sobresalir, imagínate que esa piedra preciosa con toda su rareza sea trabajada y elaborada por una firma muy exclusiva. Esto nos lleva a encontrarnos en lo más alto de lo alto de este rubro, en un mercado donde se aprecia tanto la marca, la exclusividad, las ediciones limitadas, las colaboraciones para diseños especiales y mucho más. Y estas joyas terminan siendo creadas y apreciadas por todos, pero solo en las manos de muy pocos. Así que si has tenido el deseo de comprar una joya, o lo tienes aún, o estás pensando en escoger alguna joya en específico, estas marcas de joyería te harán suspirar no solo por las piedras preciosas que tienen, sino también te harán suspirar desde el momento de solo escuchar sus nombres. Hola, yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Nuestra primera casa de lujo será Harry Winston. Esta es una firma especializada en alta joyería, establecida en Nueva York en 1932. No es solo suerte o algo aleatorio que esté como la primera en esta lista, sino que en todo el mundo es considerada como la número uno en joyería de gama alta. Esta firma tiene el nombre de su creador y fundador, al cual se le llamaba el rey de los diamantes o también como el joyero de las estrellas. Harry Winston tiene una historia muy bien acuñada en el mundo de las piedras preciosas y joyería de gama alta. Desde la forma en cómo inició su creador en el mundo de las joyas, con un padre que tenía una pequeña joyería hasta él volverse el número uno en el mundo, llegando a pasar por sus manos los diamantes más importantes de todo su tiempo, entre ellos el legendario diamante Hope o también llamado Diamante de la Esperanza. Nuestra segunda firma será Tiffany & Co. Esta podría ser la más conocida y famosa de todas las firmas de joyería del mundo, ya que hablar de Tiffany & Co. no es solo hablar de una marca, sino de sentimientos, que esta misma firma genera en cada uno de sus clientes, y ha logrado una química y una atracción tan grande que se necesitaría toda una sección especial para poder hablar de ella sola. Esta fue fundada en Nueva York en 1837 como emporio de papelería y artículos de lujo, con el nombre oficial de Tiffany John & Ellis, pero desde 1853 tomó el control Charles Tiffany, cambiando el nombre al que ahora conocemos, y enfatizando el negocio en joyería de alta gama. La firma supo crear una marca muy potente, creando afinidad con celebridades, así como también innovando y siendo un referente mundial en joyería. Esta firma fue la que estableció la normativa de plata 925, la plata de ley que ahora todos conocemos, así como también les dio nombre a piedras preciosas como la tanzanita, morganita y cuncita, y creó lazos perpetuos con diseñadores de alto renombre de diferentes épocas, los cuales crearon sus colecciones. Así es como Tiffany & Co. logró adaptarse y sobresalir en cada época hasta nuestros días. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Graff será nuestra tercera firma. Esta es una joyería británica la cual lleva el mismo nombre de su fundador Lawrence Graff, desde su creación en 1960 en Londres. Esta joyería es tan importante que muchos de los diamantes más costosos del mundo han pasado por esta firma, como el más reciente el Graff Lesedi la Runa, siendo el diamante de más alto color, claridad y tamaño calificado nunca por el Instituto Gemológico de América, conocido como GIA. Esta joyería comercia con los diamantes más extraordinarios del mundo, y una de las características que lo hace destacar tanto, y aún más, es su sistema de producción vertical, desde el corte y pulido de sus diamantes, la producción de su joyería y finalmente la venta al cliente final. Solamente le falta minar diamantes, creándose su propio espacio bien merecido entre las mejores joyerías del mundo. La cuarta firma en esta lista será Bulgari. Esta es una firma de artículos de lujo y joyería, con origen en Roma, Italia, fundada en 1884. Su fundador fue Sotirios Bulgari. Cuando hablamos de esta firma es ingresar a una empresa y joyería con alma y historia. Su tienda más representativa se encuentra en Via Condotti, abierta desde 1905, la cual atraería desde esos tiempos a los ricos y famosos los cuales buscaban joyas que tuvieran esa característica de Roma y Grecia. Algo que resalta de Bulgari es su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y sobresalir en cada uno de ellos, sabiendo aprovechar desde sus inicios su atracción hacia las más grandes estrellas de cine y socialites. Estamos hablando de influenciadores de la marca Bulgari a nivel global en años como los 70s, y desde sus inicios hasta la actualidad sigue siendo un gran representante de la joyería de lujo. Nuestra quinta firma será Van Cleef & Arpels. Más que una firma de alta joyería es una historia de amor formada por una pareja de esposos. Estelle Arpels, una hija de un comerciante de gemas, con Alfred Van Cleef, un hijo de un tallador de piedras preciosas. El resultado no podría ser más lejano. Una de las marcas de joyería más reconocidas y exclusivas del mundo, pero esta fue creada solamente hasta el año 1906 por Alfred Van Cleef y el hermano de Estelle Arpels, Charles Arpels, en la que luego se asociarían sus otros dos hermanos años después, Julian y Lois Arpels. Esta firma cuenta con tiendas en diferentes partes del mundo, y entre sus trabajos más notables está el de 1966, el cual era la creación de la corona de la emperatriz Farah Pahlavi de Irán, la cual demoró 11 meses de trabajo para lograr como resultado una magnífica corona en terciopelo con 105 perlas, 36 rubíes, 36 esmeraldas y 1.469 diamantes. Y en el año 1933 logró crear una patente de engaste invisible, esta llamada configuración misteriosa. Estas son solo 5 de las firmas más importantes del mundo, y mi lista tenía 28, así que si quieres conocerlas, no te pierdas los siguientes videos. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal, si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando.